Aún asombrada, Guadalupe Díaz relató el momento en que se encontró con una avioneta que se había desplomado y en el interior dos personas gravemente lesionadas. Guadalupe mencionó que las dos personas que viajaban a bordo de la aeronave tipo Piper Tomahawk tenían una batalla contra el tiempo y a pesar de la angustia del momento lograron comunicarse con instituciones de rescate. Nosotros hicimos todo lo posible de sacarlos a ellos. Si no hubiera sido por esa ayuda que ellos recibieron, ellos estuvieran muertos. Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió en la zona de La Bermuda, en el municipio de Xuchitoto, Cuscatlán. David Guzmán, residente de la zona, contó que se encontraba trabajando en su casa cuando percibió que algo inusual había sucedido. Esto como a las dos de la tarde, estábamos trabajando ya en mi taller, cuando pasó la avioneta, cerca así, relajando el techo de nuestra casa y en segundos se oyó el impacto como a una cuadra y media. Nosotros pensamos que se habían matado, se habían matado, pero a Dios gracias llegaron mis hijos a tiempo, otro muchacho, mi esposa, y ellos pidieron auxilio. Los tripulantes lesionados fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Armada hacia una base militar para posteriormente ser llevados a un centro asistencial, según informó el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, a través de redes sociales. La causa que generó el accidente se encuentra en vías de investigación. William Trujillo, TCS Noticias.